Miss Worldwide Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísima, bellísima Lindísima Y a tu sea el resto, yo solo doy Direct TV Jejeje Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale cosas ricas Boom, 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 boom Trae tu amiguita Music is the vibe So open up your eyes Time is running out So far the feeling Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en la policía río Tú sabes que yo soy al mandolillo So deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy fundivo Pero mami, dame más, más madera Noche, día Ella quiere su medicina 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 Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale cosas ricas Boom, 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 boom Trae tu amiguita Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío yo soy el dueño So pígate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes horario Ay, mi madre Aprendo una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando, comando, escándalo, cierto Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, digi, 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 bom, digi, bom Think about the way That we live today Think about the way How some people play Think about the way That we live today Think about the way Think about the way Hehehe Music is the vibe So open up your eyes Time is running out So open up your eyes Noche, dia Ella quiere su medicina 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 Boom, boom, boom Yo quiero estar contigo Boom, boom, boom ¡Suscríbete al canal!